...espacios arriba en la zona de influencia. Arranca Jacobo, Kufati, Kufati, el enlace se encuentra con el Izer. Quiñones cambiando de pierna y ahora aparece en la escena también Henry Rojas. De nuevo el venezolano, Kufati, Kufati, ¡qué golazo! ¡Gol! ¿Qué es esto por amor al señor? ¡Gol! 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 Contra super hiper mega golazo de millonarios con ustedes, Jacobo Kufati. Kufati, pero por favor, ¿qué sacó este mago? El gol del año, acaso, inmenso, bañado en megapíxeles, 34 minutos, un campeón mundial de positivismo que lo hace realidad. Millonarios tiene uno, Kufati, golazo, equidad cero, Iván Mejía Álvarez en WinSports, golazo. Gol, golazo, 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 la recibe con la cabeza abajo, con el rabillo del ojo, lo ve salido a Novoa y le mete tremendo riflazo desde afuera, colocado, con la parte de abajo para que la pelota, se levantara la pelota, hace la comba exacta y termina. Era la única manera, daba la impresión que Millonarios podía deserrajar esa defensa y acabar con el trámite del partido que parecía.